Ante el problema de los trabajadores de la tierra por las pérdidas de sus cultivos debido a las últimas heladas, un grupo de consejeros regionales presentaron ante el Ejecutivo una propuesta que vendría a solucionar en parte el problema de estos trabajadores que han visto como su inversión se ve irrumpida por el problema climático. La primera propuesta nuestra es que se generen rápidamente los recursos del sector agricultura para que podamos tener un auxilio inmediatamente a los pequeños productores y a los medianos productores. Y el otro aspecto es que rápidamente los pequeños productores puedan tener subsidios para ellos que fundamentalmente recuperan los predios y podríamos generar subsidios de semillas. Pese a que han trabajado por una solución a los problemas de estos agricultores, los propios consejeros han manifestado su descontento por la falta de solución ante esta crisis y la generación de políticas de emergencia para estas eventualidades. Porque no puede ser que por un lado bajo el decreto de emergencia lo podamos apoyar con algún subsidio, pero por otro lado, por ejemplo, tienen que pagar igual contribuciones. Entonces, ¿qué hacemos? El Estado les pasa por un lado y les retira por el otro. Desde la oposición también se han referido a esta situación y a la falta de voluntad por parte del gobierno en intervenir por los agricultores, quienes tendrán que asumir con costos que no podrán pagar. Y ha habido falta probablemente de previsión de parte del Ejecutivo en esta medida, en esta materia, porque obviamente cuando estamos hablando de un pequeño productor agrícola, lo que debiéramos ver es cómo como Estado nos anticipamos y establecemos los subsidios en la ley de presupuesto para poder financiar o contribuir en el financiamiento de este tipo de seguros. Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura declaró zona de emergencia agrícola en la región de O'Higgins debido a los efectos de las heladas producidas durante el mes de septiembre. La alerta se decretó en todas las comunas de la región con el efecto de coordinar acciones que ayuden a los agricultores locales que se hayan visto más desfavorecidos con este fenómeno.